Deja que ellos elijan la actividad, de lo contrario, no lo disfrutarán. Es mucho mejor meter a los niños a actividades en la tarde para que no se queden pegados a la televisión. Además, fomentan que tengan una vida sana, física y mentalmente. 1. Ballet, lo vuelve constante. El niño aprenderá a controlar su cuerpo y fortalecerlo. También lo hará constante en todo lo que haga, y lo ayudará a expresar sus emociones. 2. Volleyball, se podrán adaptar a los cambios. Aquí brincarán, y siempre estarán en movimiento, por eso se adaptarán sin problema a los cambios. 3. Karate, disminuye el estrés. Con este deporte ganarán fuerza y prevendrán problemas en la espalda. Mejorarán su conducta y disminuye su estrés. 4. Natación, aceptará su cuerpo. Es un deporte muy completo porque involucra todo el cuerpo. También, al tener que usar traje de baño, aprenderá a aceptar su físico. 5. Basketball, mejorará su toma de decisiones. Fortalece los bíceps y las piernas. Trabaja en su agilidad y acoplamiento. Su rapidez para tomar decisiones mejorará. 6. Fútbol, fortalece el compañerismo. Desarrollan la coordinación piernas ojos y agilidad en los pies. También aprenderá qué es el compañerismo. 7. Idiomas, tendrán más facilidad de resolver problemas. Un idioma extra siempre es una útil herramienta en la vida. Aparte, podrá resolver los problemas fácilmente por tener más activo el cerebro. 8. Fútbol americano, lo ayuda a eliminar la agresividad. Aunque se cree que es un deporte rudo, los ayuda a eliminar la agresividad, controlar su cuerpo y aprender a caer sin lastimarse. 9. Teatro, controlan su cuerpo. Aparte de que aflojarán su cuerpo para controlar músculos, perderán el pánico escénico y podrán enfrentar el hablar en público. 10. Pintura, aumenta su concentración. Estimula la comunicación, creatividad y empatía. También aumentará su nivel de concentración y la ansiedad bajará. 11. Canto, desarrollan el habla más fácil. En estas clases, no solo se entonará su voz, también desarrollarán el habla más fácil, estimula su memoria y los ayuda a ser más felices. 12. Piano, lo hará disciplinado. 12. Estimularán su creatividad y destreza con las manos, además entenderán que es la disciplina y la dedicación. 13. Gracias por ver mis vídeos, no olvides suscribirte a mi canal, que tengas un buen día, y que Dios te bendiga. 14. Te quiere Rainy, inglés, oficial. 15. Gracias por ver el video.